Para poder simplificar una expresión de este tipo, donde se tiene una división y por acá hay una multiplicación que a su vez hay una suma, se puede generar la siguiente controversia. ¿Cómo se tiene que resolver? Algunas personas pudieran resolver 9 entre 3 que multiplica 2 más 1, otras personas pueden pensarlo como 9 entre 3 y multiplica a 2 más 1. En el primer caso, esto sería 9 entre 3, 2 más 1 es un 3, entonces a su vez esto es 9 entre 9 y esto es un 1. En el otro escenario, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 9? Serían 3 que multiplica a 2 más 1 es un 3 y esto da 9. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿La que da 1 o la que da 9? Para poder resolver este ejercicio sin tener que memorizarse el orden de las operaciones, es decir, si va primero una división o una multiplicación o una suma o resta, vamos a analizar ejemplos y en base a este análisis vamos a entender cuál va a ser la respuesta. Así que vamos a apoyarnos de un ejemplo. Empecemos con algo muy parecido. 3 y aquí, no importa si tengo suma o resta, al final va a salir un número y nos vamos a quedar, por ejemplo, con el número 2. Vamos a suponer que tenemos un 2 y vamos a apoyarnos en un inicio de una calculadora, ya que la calculadora tiene el orden ya programado. Igual se puede utilizar la computadora o el internet. Todas estas ya tienen la regla del orden de las operaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo 9 entre 3 por 2? Sale 6. Entonces, es igual a 6 y la única manera que esta operación sea igual a 6 es que tuvieron que haber dividido primero estos dos números, que sale 3, y luego multiplicado por este número. Entonces, de ahí sale el 6. Como se puede observar, el 3 no multiplicó al 2, sino el 3 dividió al 9. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribiera 9 y luego un paréntesis por 3 entre 2? Bueno, vamos a ver a qué es igual esto. Entonces, tenemos 9 por 3 entre 2, 13.5. Y la única manera que salga esto es que se multiplique 9 por, todo esto es igual a 1.5. Y al multiplicarlos, 1.5 por 9, es 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 1, 9, más 4, 13. Y aquí hay un punto decimal, así que sería 13.5 efectivamente. Ahora, el 2 únicamente divide al 3, y lo que sale, entonces multiplica al 9. Aunque también sale lo mismo si se multiplica 9 por 3, es 27, y se divide entre 2, también sale 13.5. ¿Qué pasaría si se realizan varios productos? En este caso, 3 por 2, por 5, y aquí voy a poner la división. 5 para que esté más fácil, luego por 7, y otro 2. Bueno, vamos a introducir todo esto a la calculadora. Entonces, aquí se tiene 3 por 2, por 5, entre 5, por 7, por 2. Sale 84. Y se puede observar que la única manera que de 84 con estos números, es que se multipliquen estos 2, sale 6. Estos se tienen que dividir, sale 1, y esto se tiene que multiplicar, sale 14. Entonces, 14 por 6, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, 6, y más 2, da 8. Entonces, efectivamente, da lo que salió en la calculadora. Respetando este orden de operaciones. Entonces, se puede observar algo, que cuando se tiene una operación de división, y haya multiplicaciones a los lados, únicamente va a dividir al número que está pegado a la operación. Entonces, aquí está la línea, nada más se divide el número que está a la izquierda y a la derecha, y los otros se estarían multiplicando. Pasó eso en los escenarios anteriores. Ahora, si yo quiero que todo lo de la derecha se divida con todo lo de la izquierda, entonces tengo que utilizar algún signo de agrupación. Puede ser un paréntesis, un corchete, o unas llaves, no importa, cualquiera sirve para agrupar. Entonces, si a esta operación yo le agrego, vamos a poner aquí un paréntesis, y a todo esto la operación cambia. Entonces, ahora ya no se tienen estos tres grupos, ahora sería multiplicar todo esto, que sería 3 por 2, 6, 6 por 5, da 30, entre 5 por 7, 35 por 2, 70. Esto es igual a 30 entre 70, dividiendo entre 10 en ambos, entonces quedaría nada más 3 séptimos, que en decimal, eso sería 0.428, volviendo con el ejercicio, se observó entonces que con otros ejemplos, al realizar una operación de división con varias multiplicaciones, esta división únicamente afecta a los números que están a la izquierda y a la derecha de él. Si hay otros, no los va a afectar porque no están agrupados, por lo tanto, esta división únicamente va a afectar al 9 y al 3, van a ir juntos. Esto sería 9 entre 3, que obviamente da un 3, y a su vez se va a multiplicar por el signo de agrupación, que en este caso da la operación 2 más 1, da 3. Por lo tanto, 3 por 3 es 9, que es el resultado de esta operación. Y es muy diferente si se tuviera 9 entre agrupado 3 por 2 más 1, aquí este corchete lo que está haciendo es que se está realizando la operación 9 entre 3 por 2 más 1, y a su vez esto es 9 entre 3 por 3, es igual a 9 entre 9, es 1. Como se puede notar, un signo de agrupación hace la diferencia entre la operación que se quiere realizar y obviamente sus resultados.